Vamos arriba Vamos arriba vecino, vamos que el gallo cantó Viene anunciando un buen día, vamos que el sol despuntó Vamos, que ayer por la tarde sentí las cadenas del barco que entró Y hay que encargarlo de bolsa, me llena de orgullo ser estimador Vamos arriba Jacinto, vamos la suerte cambió Vamos que hoy nombra Tirido, buen capataz y señor Vamos, que tal vez un día vengan muchos barcos pa' vivir mejor Si el país está caído, no se haga el dormido Fuercemos parejo, arriba mi viejo Que habiendo trabajo hay paz y hay amor Y pilo bolsa, 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 crece la estiva, arriba, arriba Pongamos el hombro a la Argentina, que hemos de levantar Y venga bolsa, 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 llega hasta arriba, arriba, arriba Que esta tierra mía necesita el estivador Vamos arriba Vamos arriba le digo Vamos que ya somos dos Vamos a poner el hombro Que no hay otra solución Hola, mi nombre es Lautaro Ledesma Richard Alumno de sexto grado de la escuela número 40 Martín Miguel de Güemes De Colonia Nueva Les voy a contar una breve historia de Vilurquiza El primero de septiembre de 1853 Se crea por orden del general justo José de Uquiza La primera colonia agrícola Militar Las Conchas Los primeros habitantes de la colonia fueron Hombres que militaron junto al general Uquiza En varias de sus campañas guerreras Inclusive la batalla de Casero Día para Vilurquiza En el atardecer por las lomas con olor a espirullo y diseño Custodiada por nuestro río Vía Urquiza Se dormía la inocencia de su gente Por sus calies transitan Saludando a todo el que pasa Como eterno conocido Tu y yo quizá hoy te nombro Te admiro y te agradezco Porque entre tus brazos me aceptaste Como un hijo más de tu pueblo Así de entre el perfume del aroma Con la mirada fija en el naciente El que bien te conoce Vuelve siempre Sol, cielo, luna En perpetuo asomo Noches serenas Claridad de estrellas Villurquiza surgida de la historia De tantos que llegaron fiel memoria El paraná y su humor Que el agua sella Luz eterna alumbra ese camino Que recorres en lomas y andonadas Unión, trabajo, amor Puesto en el alma Y llegue al buen puerto Tu destino Niños y jóvenes De ellos tu mañana La guerra contra los ingleses Por nuestra malvina Subida a pelle Mi mamá que estaba grande para el sol Mi mamá que estaba grande para el sol Unión y vídeos que hacía un poco de la historia Bueno, aquí te hecha un poco de la historia Gracias.